...porque no tienes confianza, entregarte la esperanza y verás ...que no tienes confianza, perdido, por tus contes que se liberan ...que te pierden para mi silencio, por tu amor no vas muriendo por Dios ...muelve a amar, y veré mi pobre corazón, que de verdadero amor, aún no es como si ...y su Dios, lo que es una ilusión, lo que es la bendición de un pecho florecido ...y no podrás ser lo que infilizar, cuando sientas mis calicias tendrás ganas de soñar ... 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 No tienes confianza, entre la que te danza y verás que todo está perdido, por mis contos que se llaman, que te quieren padeciendo, poco a poco va muriendo por Dios, vuelve a amar. Y mi Dios, mi propio corazón, perdida del amor, aún no es conocida, y sabrás lo que es una ilusión, lo que es la bendición de un pecho perecido, no puedo crecer que no quiero sonrisa, cuando sientas mis caricias que les ganas de soñar. No, 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 no.